Hola mi gente, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Nayara y este es Costas y hoy hoy vamos a hacer un vídeo de por qué me voy a des-suscribir porque yo entiendo si es suscribirte, es des-suscribirte, ¿no? digo yo, así, yo digo aparcar y desaparcar, ¿vale? entonces, suscribirte, des-suscribirte de una suscripción de estas de maquillaje, de la de BoxyCharm Lux ¿vale? para los que no lo sepáis, BoxyCharm es una suscripción de maquillaje cuesta 25 dólares al mes y es en Estados Unidos el mío gratuito pero aquí tenemos que hacer cristos y benditos cosas para que nos llegue y hay que pagar gastos de mío vale, la BoxyLux la hacen los mismos 4 veces al año coincidiendo con los equinoccios, están súper guays cuesta 23 dólares más y trae muchísimas cosas dentro, es súper top, trae cosas que os salís de tal, te sales, ¿sabes? es como diciendo, con tan poco lo que he gastado yo, ¿sabes? porque son 25 más 23 con algo o sea, vamos, que no llega a 50 dólares en total como me mandas tantas cosas tan chulas pues bueno, pues ahora os voy a contar yo por qué me des-suscribo y qué me ha pasado, qué no ha pasado y por qué merece la pena y por qué mi caso no merece la pena así que si queréis ver por qué y ver que está aquí dentro lo que trae la de diciembre seguid viendo el vídeo y mira qué guay mira, aquí se lo entreno yo amboto crossfit en Durango amboto crossfit ahí entreno yo crossfit todos los días hago el ridículo todos los días y me lo paso bien todos los días ojo bueno, vamos a empezar por el principio esto es el BoxyLux y por qué viene así lo primero y no en la cajita esa gigante que es BoxyCharm así pero pone en gigante ¿por qué? pues esa es la primera de las causas de por qué me voy a des-suscribir de esto ¿por qué? vale esto tiene una caja gigante, ¿no? con muchas cosas ¿qué significa? que yo lo llevo a un almacén en Estados Unidos y en Estados Unidos me lo mandan aquí ¿y cómo se calcula el precio? por el peso y el tamaño del paquete y claro, esto es mucho más grande y pesa mucho más entonces este mes me han querido cobrar 60 dólares 60 por mandarme el paquete aquí entonces hay una opción que dices en vez de venir el paquete original pónmelo todo a burruñado ¿eh? en una bolsa y me lo mandas y entonces así he conseguido que me baje a 30 y algo dólares pero aún así ya son casi los 50 que son las BoxyLux más los 30 y pico o sea, vamos sumando precio ¿vale? vamos sumando precio vamos sumando precio otra de las cosas por la que me des suscribo este almacén americano que os comento este y todos ¿vale? porque para salir algo de Estados Unidos está prohibido que salgan sprays de los que tienen gas está prohibido que salgan pilas están prohibidas muchísimas cosas entonces en este mes por ejemplo venía un champú no champú un jabón de cuerpo que venía en mousse ¿vale? ¿y qué han hecho? me lo han quitado ¿por qué? pues porque no está permitido que viajen esos productos bla 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 os voy a decir ahora cuánto cuesta mira, era de Ritual Sakura Shower Gel y costaba 9,50 dólares entonces ya de la caja yo estoy pagando más para que me la envíen tengo que hacer el tinglao este para que no venga en la caja para que venga en la bolsa y ya me quitan algo que cuesta 9,50 ¿sabes? o sea, qué sentido tiene la tercera cosa por la que me voy a desuscribir es porque siempre tengo que pagar aduanas siempre me paran estos paquetes aduanas los de BoxyCharm a veces te lo paran pero estos siempre y suele ser 27,50 algo así euros euros ya ya no dólares euros entonces estamos poniendo que ya me está costando esto como unos 75 80 dólares ya la caja sin tener en cuenta que a veces me quitan productos ¿entiendes por dónde voy? ¿no? cada cuatro meses me está costando casi 80 dólares que me llegue esta suscripción de maquillaje que sí que tiene un montonísimo de cosas súper guays dentro pero con un montón de quebraderos de cabeza porque por ejemplo la de otoño no me ha llegado nunca nunca porque las aduanas que se me dan a correos y lo han perdido pues una reclamación pero claro en encontrar el paquete tal y cual se tarda un montón de tiempo entonces pues una que no ha recibido y he perdido los 80 dólares ¿sabes? entonces esta me ha llegado que son 80 dólares lo de dentro os lo juro o sea, tiene muchísimas más cosas dentro y merece la pena por precio pero yo tengo la suscripción de Ipsy y la de BoxyCharm de normal y sinceramente ahora económicamente pues chica no lo necesito ¿sabes? o sea no es un básico en mi vida prefiero comprarme cada cuatro meses con esos 80 dólares pues yo que sé o no sé ¿sabes? gastar dinero en cosas que me aporten a mi felicidad y no en tanto maquillaje porque ya tengo suscripciones si no tuviera ninguna pues obvio o si fuera de Estados Unidos pues obvio pero como no lo soy pues me da un poquito la puñeta y esas son las causas por las que me voy a desuscribir de BoxyLax pero no significa que lo de dentro no merezca la pena porque merece la pena y está muy guay y entonces vamos a abrir la última BoxyLax bueno si me llega la de otoño me ponéis abajo si queréis que os la comente que tiene o que no tiene si me llega algún día si no esta será la última y me da mucha pena porque me gustan un montón estas cosas y mi yo consumista dice no grabes este vídeo porque así no te desuscribes pero sí, sí, sí no lo necesitas Nayara quítatelo quítate el ansia porque no lo necesitas que te está costando un riñoncito así que sin más dilación vamos a abrirlo primero esto que veo es Fresh y pone Soy Face Cleanser así que será un limpiador facial de Fresh vamos a ver que dice vale esto cuesta 48 dólares y dice que es un gel limpiador que te quita hasta la máscara de pestañas no pone nada del waterproof así que ojo pero bueno quita hasta la máscara de pestañas y vale también para pieles sensibles que no daña que tonifica hidrata pues esas cosas chulas que te dicen sobre los limpiadores faciales que a mí me gustan un montón pero aún así os tengo que decir y mi favorito es ese que os enseñé la otra vez que es de que no es gel que es como bálsamo ¿sabes? te lo pones y te derrite el maquillaje magia pura lo venden en Sephora me flipa pero esto también está bastante bien así que oye esto está bien para usar esto está muy útil muy bien luego como ya sabéis en VoxyChang también en VoxyLax te dan dos cosas a elegir y tú eliges o una cosa o la otra y yo elegí esto porque lo otro era un aceite que era muy chulo y era súper caro súper caro pero yo un aceite facial para gente con piel seca que es para lo que era ¿sabes? pues como que no y había esta cremita que tiene es que es muy bonita es muy bonita es de Saturdeye Skin y es un hidratante tipo gel no me digas que esto no es bonico o sea es bonico a decir basta o sea vamos a ver precioso una gotita de agua mira que cosa más bonita en el tapón es que son detalles pequeños detalles mira mis uñas os pondré el instagram de la chica que me los hace abajo es una amiga se llama Patricia y es maga con las uñas ¿vale? hace maravillas pues he cogido un poquito de la crema esta es que me gusta mucho sin voltarlo porque aparte no pesa nada y es crema gel pues de las que me gustan a mi que tu te la echas y se seca seguido se absorbe y queda tu piel satinada preciosa no huele a nada oye pues no se a mi me gusta que huela como a vainilla como a coco pero yo entiendo que no me pongan olor para que le guste la medida a la gente y esto cuesta 39 dólares que te digo que para mi yo una crema 39 dólares de normal no me la compro la tienda porque me parece cara y tiro mucho estas de Boxy Chan porque la verdad que me están salvando la vida también a la amiga mágica que se ha suegado a veces y pues no se muy bien estas dos cosas son para usar todos los días muy bien un acierto eso que me quitan a mi de comprarlo luego que es esto mira esto es un setting spray una cosa que no me gusta el setting spray este es que tenga el plastiquito este de fuera que no vale para nada más que para contaminar este plástico no no lo uséis no no entiendo porque las marcas siguen protegiendo esto con tu plástico cuando esto tiene esto aquí y esto no se abre ni se rompe ni nada para qué ser plástico para nada pero bueno esto es un dual face setting mist y ayuda a energizar y para sellar el maquillaje a ver a ver agitar digo yo si es dual no mmm huele como a lima uy y me gusta ay y me dice mira que cosas me dice dice que tiene como un filtro para que tu cara estresada y así cansada se quite hoy por ejemplo tengo una cara maravillosa porque porque he dormido un montón estoy de vacaciones y estoy genial de la vida súper contenta pero de normal solo tengo la cara así como se has apagada esto me viene muy bien lo vamos a probar a ver qué tal porque milagros en lourdes sabes que te quiero contar pero bueno esto cuesta 32 dólares señoras y mira que es un botecito pequeño pero oye chicas si te quita el estrés merece la pena eso sí el plastiquito de abajo no y el olor a lima me gusta también un montón vamos a abrir esto que esto venía en las boxychart normales venía en la opción pequeña y en la lax te viene la grande y esto es muy bonito y dirás que carallo es esto que un libro te han mandado un libro en inglés lo vas a leer no no amiga no es una paleta preciosa que tiene estos colores súper bonitos ahí tiene un espejo y es súper guay sobre todo porque yo suelo dejar así las paletas sabes las que más uso entonces esta es como bonita vale vamos a hacer eso de unos cuantos colores para que veáis la maravilla vale voy a coger Kiss voy a coger Unchange Fading Beauty y Castle color precioso uno dos tres cuatro cinco y ahí tenéis los colores están súper pigmentados la verdad que me gustan un montón este me flipa porque aparte de ser un coral tiene como brillantina dorada no sé es maravilla y esto es que son muy bonitos la verdad que sí y mira mis dedos todavía tienen ¿sabes? quiero decir que he hecho el swatch solo una vez y lo he pasado y no sé me gusta un montón yo creo que Storybooks esta vez muy bien amigo no sé estoy encantada con esto la verdad que no me esperaba que fuera esto ¿sabes? porque de verdad que lo he tocado y o sea que no he tenido que no sé muy bien y esto cuesta cincuenta y cinco dólares que te digo yo que es que parece que tiene una calidad muy alta me gusta mucho este Storybook lo que me da un poco de faena que es lo que tiene de bonito que es así armatroste luego por ejemplo si me enamoro de esta paleta y me voy de vacaciones algún año de la vida y me voy de vacaciones no voy a poder llevármelo porque ocupa mucho aunque no pese nada y no se puede sacar ni nada no se puede no está ahí incrustado entonces pues eso me da un poquito de fargele pero me gusta un montón no sé la paleta está muy chula pero lo metes si queréis que os haga un vídeo con esta paleta me lo comentáis abajo pero ya te digo que esta paleta me gusta me gusta estoy in love vamos a sacar esto que es una de mis marcas favoritas me encanta la marca Too Faced esto se llama Pillow Talk y pone que es un labial mate metálico vale esos son los labiales que se secan pero son metálicos y a ver como es ay es muy bonito es muy bonito me amaba el color es que Too Faced siempre huele bien esto huele a vainilla el color es este no sé cómo quedará pero la verdad que es un nude un poquito subidito de tono metálico precioso no sé cómo quedará luego en el labial te digo eh pero no sé me gusta muchísimo y yo como soy tonta y solo llevo gloss ¿por qué no me lo han hecho y lo probamos? digo y este es el color vamos a esperar a que se seque y ya te digo no tengo ningún labial de Too Faced me gusta un montón la marca esto sabe a vainilla precioso pero el color justo con lo que llevo hoy no sé es como más clarito que mi cara no no sé igual con un gloss por encima un poco de toque no sé vamos a esperar a que se seque y comentamos que tal pero ya te digo que no sé es que me gusta mucho Too Faced ¿cuánto cuesta esto? esto cuesta 21 dólares que es más o menos lo que cuestan los labiales todos 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 estos de alta gama media gama como quieras llamarlo que puede tenerse fuera me gusta chica me gusta si hubiera sido un color un poquito más oscuro me hubiera gustado más pero no sé me gusta esto es de Siaté y ya sé que me ha tocado porque en Siaté este mes mandaban o coloretes o iluminadores y es que a mí saben que me gana con un iluminador y esto es el iluminador confetti y confetti ¿por qué? porque mirar dentro veis que tiene diferentes partículas de colores para que haga el iluminador y esto es maravilla maravilla no sé de dónde hacer ya el swatch de tantas cosas que tengo por dios es muy suave me gusta si podéis ver entre tantos colores es aquí ¿veis que brilla? es precioso esto es precioso tengo que decir que no sé si en el último boxy chart o el anterior me llegó el iluminador de beca que me encanta pero ahora que tengo todo bronceador es demasiado claro para mí pero me hace como la piel perfecta tú te lo echas y vale que sea más claro que mi piel pero te hace como perfección en tu cara ¿sabes? como no sé como si no tuvieras ni un poro donde tienes el iluminador precioso vamos a probarnos este que es más oscurito y os contaré que tal pero es que me gusta mucho esto de siate y cuesta 32 dólares es que es que luego al final pondré el valor total de la caja pero ya veis que es una pasada los productos que trae dentro pero de verdad que yo ya no necesito tener estas suscripciones que me cuestan tanto dinero cada tres meses porque no soy rica ojalá no fuera y sé que algunas pensáis que tengo mucho dinero pero mentira soy pobre y nos quedan solo dos cosas porque ya sabéis que el shampoo no me ha llegado y esto es un lifeline corrector que esto es para los labios para echártelo por fuera sabes que con la edad sabes el labio se te hace más pequeño y luego también no está bien definido o no está plump sabes como que pierde como su gracia pues esto es algo para eso vamos a ver exactamente lo que hace y cuánto cuesta pues ya os digo que esto cuesta una pasta pues esto hace prácticamente lo que os he dicho pero dice que es específico para la parte de arriba del labio que quita pequeñas líneas de expresión arrugas hace que tus labios sean más voluminosos más plumpys ¿vale? y vais a flipar porque esto cuesta 200 dólares 200 dólares solo esto cuesta 200 dólares tú me ves que voy a ir a una tienda yo y voy a gastarme algo que cuesta 200 dólares en mi vida o que mis labios van a tener la suerte de probar algo que cuesta 200 dólares nunca en la vida y es por VoxiCham pero sigo convencida que tengo que quitarme la suscripción porque tengo muchas pero ya te digo esto es la y lo último que nos lo ha metido en una bolsita que de Voxi es esto que pone que es bitch hair inspirado en Grecia a ver inspirado en Grecia ¿qué te quiere decir? yo estuve viviendo en Grecia 5 meses estuve de Erasmus allí la verdad que la gente allí es brutal me encanta los griegos la comida griega me flipa estuve viviendo en Atenas y la verdad que me encantó vamos a ver esto ¿qué es? dice que es a ver si lo entiendo yo es un aceite de rápida absorción ¿vale? que vale para las manos y para el cuerpo y da hidratación y luminosidad sin dejarla grasienta y cuesta 36 dólares yo pensaba que era para el pelo pero no pues no vamos a ver a que huele ¡ay! pues me gusta como huele porque si es un aceitito me gusta como huele aunque no huele nada dulce y yo soy dolores dulces pero es como ¿sabes? no sé me gusta mucho por ejemplo las fragancias que usa mi madre que son así como blancas me gustan un montón y en verano huele así mi madre mi madre huele muy rico ¿eh? entonces esto me gusta un montón oye y sí que le da como un poquito de mira ¿ves? la riva no tiene nada de abajo ¿sí? ¿ves? le da como un poquito de brillo a la piel oye le da como salud ¿no? pues muy bien esta a mí me ha gustado mucho y yo en mi vida me compro estas cosas y no es nada grasiento créeme nada grasiento que yo tengo la piel grasa las cosas grasientas las odio y ya se ha sacado el labial y me gusta pero sí que es verdad que con el tono de piel que tengo ahora mismo y como estoy maquillada pues no pega un cagado pero me gusta y los labiales se les suele dar siempre a mi madre pero este no porque no le gustan los colores nude así así que este no ¿sabéis? es que siempre cuando abro una cajita siempre digo las cosas que más me gustan y las que menos o hacemos un tutorial esta vez no voy a hacer nada de eso va a ser así si queréis algún tutorial de algunos productos me lo comentáis abajo y ¿por qué no voy a hacer las cosas que me gustan las que no? porque me ha gustado todo y me llega a llegar el jabón del cuerpo y me gustaría también porque es que me gusta todo me ha gustado todo 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 muy bien boxylax siempre acierta o sea no tengo nada de boxylax que no me haya gustado nunca pero ya os digo que cada cuatro meses me cuesta como 80 pavos y aunque el valor de dentro que lo pondré ahora en pantalla supera muchísimo pero muchísimo lo que tiene dentro incluso supera la otra cajita que perdí pero pues la economía no está para estas cosas y ya tengo maquillaje suficiente y no necesito más así que voy a ponerme en place y me suscribo de boxylax pero con la intención de algún día eh tener un poquito más de cash y volver a boxylax porque me flipa y ya os digo que no os digo que vosotros os lo quitéis porque esto ya va según el bolsillo de cada uno y si vives en Estados Unidos no tienes excusa amiga suscríbete a boxylax pues nada mi gente hasta ahí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es que si le dais un me gusta no os olvidéis de compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal y al de costas gracias por vernos muau muau no os olvidéis